Música Que chula está esta canción y si además sumamos la voz de Rosana espectacular, Manu Tenorio, si es que te ha quedado de arte este tema, ¿volverá? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, sí, la verdad es que hay veces que uno se siente muy orgulloso de ciertas colaboraciones, ¿no? Y de tener el privilegio y la oportunidad de trabajar con ciertos artistas y tal, y la verdad es que, bueno, esta colaboración con Rosana, la verdad que ha sido una experiencia extraordinaria y maravillosa porque ella en sí es una mujer increíble, ¿no? ¡Qué guay, Manu Tenorio, ¿cómo estás? Pues mira, pues estoy muy feliz primero de hablar contigo Bueno, el placer es mío, ¿eh? Estoy muy contento de hablar con todos vosotros, para también que por él te da la oportunidad de daros las gracias por vuestro apoyo Y bueno, también hace una semanita que acabamos de volver de México y de las manos de Pullman Tour que nos han ayudado también a hacer nuestras primeras incursiones Y la verdad es que, bueno, estoy muy feliz y muy contento porque íbamos con un poquito de incertidumbre Pero mira, la verdad es que en México la gente me ha tratado con muchísimo el acariño Por eso todo el mundo me ha abierto las puertas, tío, y la verdad es que, bueno, me he venido con el corazón enchido de la alegría, la verdad Se ha ido genial en México, que he estado yo cotillando las redes sociales y demás Y he visto que hablan de ti maravillas también al otro lado del charco, normal Si es que el arte que tenemos aquí, Manu Tenorio Hombre, claro, por supuesto, yo voy por el mundo presumiendo de ser andaluz Y presumiendo de mi tierra, que no la acabe Y llevando un pedazo de Andalucía en el alma del corazón y, como no, en la boca Novedad de un canal, fiesta rabia Rociendo las noctubres, envenenando los caminos Olvidando los complejos, huyendo de los servicios Mirando hacia el espejo, sonriendo de un poquito Porque están más tontos, ¿quién es un veredicto? Porque nadie puede arreglarme la vida Oye, Manu, ¿y cómo surgió esta colaboración con Rosana? Pues mira, surgió de una manera muy espontánea, ¿no? Aunque también un poquito mágica, ¿no? Porque mi mujer la soñó Soñó que hacía un dúo con Rosana Y eso es totalmente verídico Y, bueno, yo le tenía mucho respeto Y la veía como una estrella muy lejana Porque, bueno, Rosana, como tú sabes, es una artista súper reconocida Es una gran autora, una gran compositora Lleva muchísimos años de esa proyección Y mundialmente tiene un prestigio muy reconocido Y, bueno, yo con mucha prudencia Le mandé un e-mail muy emotivo Y la verdad es que, bueno, al poco tiempo Me llamó por teléfono y, como dicen las canarias ¡Mi niño, sonrían cantados de algo contigo! Y la verdad es que, bueno Por poco me emociono y todo Al recordarlo porque Para mí fue una alegría extraordinaria Porque, ya te digo Es una artista inconmensurable, extraordinaria Y, sobre todo, que, bueno Y ya a nivel personal Cuando la traté de tú a tú La verdad es que me dejó Me dejó totalmente alucinado De lo fácil que te hacía el trabajo De lo fácil que te hacía colaborar De lo cariñoso que ella es Y de lo bien que ha sido todo, ¿no? Hombre, supongo que cuando le contaste la anécdota Del sueño de tu mujer Se quedaría un poco pillada, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, sí, sí Se quedó bastante alucinada Pero realmente es verídico, ¿no? Es un hecho cierto, ¿no? Dibujamos aquel corazón Un verano en el río Voy a hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Así es probar, asaltar Y me irá a descargar Quiero, quiero, quiero Empezar en la tierra Y seguir en la orilla del cielo Y seguir en la orilla del cielo Más allá de mi centro Oye, y ya que estamos celebrando Diez años de Canal Fiesta, que sepas ¡Wow! Diez años, qué barbaridad En varias ocasiones Felicidades, felicidades con el alma y con el corazón Gracias Soy maravilloso el trabajo casi allí, sí Y tú en varias ocasiones has pasado por el uno de Canal Fiesta Por ejemplo, con Una Razón para Olvidarla Con el Día de mi Suerte Y espero que muy pronto también lo conquistes Con Volverás, ese dueto que tienes con Rosana Que se lo vamos a presentar ahora a todos los andaluces Pero Manu, ¿cuándo te vamos a ver en concierto por aquí? Pues bueno, yo espero tener la oportunidad De volver pronto en directo Ahora mismo estamos trabajando para ello Y bueno, a ver si pronto, ya te digo Tengo la oportunidad de cantar en Sevilla Porque ya hace algunos años que lo hago Y bueno, esta es una cuenta pendiente que tengo por ahí Pero vamos, estoy lleno de ilusión por volver a hacerlo Ajá, pues yo quiero que le presentes tú a todos los oyentes Tu nueva historia Volverás, que estrenamos ahora mismo aquí contigo Manu, en este sábado en Cuenta Atrás Y yo te mando un abrazo muy fuerte Y espero que vuelvas pronto, ¿eh? Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí Pues nada, soy Manu Tenorio Y a todos los andaluces No solamente a Andalucía Sino también a todos esos andaluces Que están fuera de nuestras fronteras Os dedico esta canción En un dueto con Rosana La canción se llama Volverás Para que recuperemos la fe nosotros mismos Y salgamos a la calle con ganas de comernos el mundo Un besito fuerte a todos los andaluces A toda Andalucía Y al Canal Super estos 10 años Y que sean muchísimos siglos más Novedad en Canal Fiesta Radio Volverás, sabes que volverás A caminar por las calles Sin que te importe nada Y si te dirás Vas a ser el que mirar Esas lenguas afiladas Y cosas como una vaca Se paran a verte pasar Y yo verde por la espalda Pero es hacerte dudar Por si caes en la tapa Rompiendo las costumbres Que inventan los caminos Olvidando los consejos Huyendo de los servicios Unirándose a la espalda Y eso hace un poquito Porque están más tontos Quien es tu veredicto Porque nadie puede Arreglarse la vida Y las malas lenguas No están las destinas Pegando y un portazo A los soldados Porque forman parte Del decorado Oh no Volverás, sabes que volverás La vida indiferente De la vida de la gente Cláudida Perder la ilusión La fecha está divina Que muestra la vida Lo hagas que no No hagas más Alguien mirá Lo contrario Hablar con la mar Que bajo la sombra Tienes engaño Rompiendo las costumbres Inventan los caminos Olvidando los consejos Huyendo de los servicios Mirándose a los ojos Surriéndose un poquito Porque están más tontos Quien es tu veredicto Porque nadie puede Arreglarse la vida Y las malas lenguas Rompiendo las destinas Esperándole un portazo A los caras de Italia Porque forman parte Rebelde y coraje Y las malas lenguas ¿Qué es tu veredicto? 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 Sí, él lo acaba de decir Es que con Rosana La canción se engrandece Y es verdad Es la ley de la atracción Es nuestro man Un tenorión Reedicta el disco Y cuenta con Rosana Es novedad Durante toda la semana Pero es que Hay más novedades Novedades